¿Sabéis que el páncreas tiene forma de hoja y que tiene 13 centímetros de longitud? En la cocina que te cura vamos a hacer un plato específico para cuidar nuestro páncreas. Van a ser unos garbanzos con calabaza. Vamos a cocinarlo. ¡Pues manos a la obra! Nos ponemos nuestro delantal y vamos a empezar a cocinar un plato especial para cuidar nuestro estómago, bazo, páncreas. Un plato facilito, como siempre hacemos. Os voy a contar los ingredientes que vamos a utilizar. Unos garbanzos que ya están en remojo, una cebolla, una seta shiitake, champiñón portobelo, comino, unas pipas de calabaza, calabaza también fresca, alga kombu, aceite de oliva y un poquitín de salsa de soja. Para empezar lo primero que tenemos que hacer es cocinar los garbanzos. Para ello ya tengo preparada aquí la cacerola. Ahora vamos a escurrirlo. ¿Por qué? Porque el agua del remojo de los garbanzos no la vamos a utilizar. Entonces solamente vamos a utilizar los garbanzos. Sabéis que cuando ponemos los garbanzos en remojo el agua coge un olor un poco característico. Incluso si lo hacéis en verano todavía peor. Entonces es preferible que en verano lo dejéis en algún sitio que sea fresco e incluso hasta en la nevera. Porque si hace mucho calor el caldo, el agua del remojo tiene un olor muy especial y es un poco desagradable. Vale. Utilizamos los garbanzos. Los cubrimos con agua. Y le vamos a añadir un ingrediente de la alimentación natural súper interesante. Fijaros. Alga kombu. Este alga es específica para ablandar las fibras de los alimentos con los que se cocina. Y lo vamos a utilizar para cocinar las legumbres, los cereales integrales, pues todos los alimentos que tardan en cocinarse bastante tiempo. Y que necesitan, pues aparte de ablandar la fibra y de hacerlos más digestivos, pues que nos remineralicen. Pero es que además, curiosamente, lo meto ya. Vamos a encender el fuego. Y vamos a añadir un poquito de sal. Vale. Así. Lo tapamos. Y lo vamos a dejar aproximadamente, en una cacerola normal, una hora aproximadamente. Y en una olla a presión va a tardar unos 35-40 minutos. Vosotros veréis. Voy a terminar de deciros esto, mientras cocino los garbanzos, esto que os estaba comentando del alga kombu. Porque me parece que es muy interesante. Os estaba comentando que el alga kombu ayuda a eliminar los gases y ablandar la fibra de los productos con los que se cocina. Pero es que además, es un alga que es muy rica en calcio, es muy rica, por supuesto, en un montón de minerales. Y sobre todo, es muy interesante para problemas de diabéticos. Los diabéticos, o gente que tenga problemas con el estómago, bazo, páncreas, los garbanzos, gracias a su fibra que va a ayudar a que sea de absorción lenta y gracias al alga kombu, estamos haciendo un plato específico. Luego ya le podéis meter lo que queráis, pero los garbanzos y el alga kombu es especial para los diabéticos. Vamos a dejar que se cocinen los garbanzos y seguimos con el plato. Nuestros garbanzos ya están cocinados, mirad, quedan estupendos, ¿veis? Enteritos, con su alguita y con un caldo súper mineralizante que no podéis tirar, ¿eh? Como siempre, todos los aguas de cocción de cualquier verdura, de cualquier legumbre, la vamos a utilizar, ¿eh? O sea, que no la tiréis. Entonces, vamos a ir haciendo el sofrito este que os decía. Vamos a ver, que esto está un poco caliente. Vamos a cambiarlo. Lo ponemos aquí. Y vamos a ir haciendo el resto del plato. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla. Cebolla especial, además, para problemas de estómago, ¿eh? Cortamos, la vamos a cortar así, en tiritas finitas. Y añadimos un poquito de aceite. Igual, no la vamos a dejar freír, ¿eh? O sea, no vamos a dejar que coja mucha temperatura, sobre todo la vamos a calentar un poquito. Pero en cocina natural no freímos. Siempre intentamos que los alimentos sufran lo menos posible para poder tener todos los nutrientes. Entonces, un poquito de aceite, simplemente, pues, para que no se pegue. Allá vamos. Especial para el páncreas o el estómago. Una cuchara. Y vamos a pocharla un poquito. Vamos a poner el fuego un poco fuerte. Bueno. Aquí le vamos a añadir otro ingrediente muy interesante, que es el comino. Lo podéis añadir o bien en grano o bien en polvo, ¿vale? Pero el comino se debe de añadir siempre al principio. Es decir, no añadirlo al final como hacemos con las hierbas, sino cuando añadimos un ingrediente, como sea cebolla, pimiento, puerro, cualquier otro tipo de ingrediente de estos que tiene que pocharse un poco. Pues entonces, en ese momento añadimos la especia. Entonces, vamos a dejar que coja esto un poquito de calor. Y lo añadimos. Sabéis que el comino tiene propiedades para problemas de gases, para problemas de malas digestiones. Se utiliza muchísimo en Oriente, en muchísimos platos. Vamos a añadir ya. Como un cuarto de cucharadita aproximadamente, ¿vale? Lo que hacemos es que lo rehogamos bien. ¿Supiréis cómo huele esto? Con la cebolla. Un poquito. A continuación, vamos a añadir el otro ingrediente básico de nuestra receta, que es la calabaza. Bueno, ya simplemente esto rehogado y con tapado y pochado, no os podéis imaginar lo rico que está. Ya esto es otro plato que podéis hacer en casa. Lo cortáis así pequeñito, los trozos de calabaza, para que se os haga antes. También si queréis, las podéis cocinar un poco al vapor y añadirlas en este momento. Pero bueno, así va a coger más gusto, ¿no? Todo junto se va a pochar y va a coger mucha más gracia. Y vamos a utilizar ahora, mientras esto se hace, vamos a taparlo. Vamos a bajar un poquito al fuego, lo tapamos y vamos a ir cortando las setas. Ya os digo, podéis utilizar las setas que queráis. Este es un plato un poquito de otoño. Bueno, es un poco más otoñal. Vamos a quitar todo esto de aquí. Y lo vamos a cortar, intentando que sean trozos un poquito grandes. No lo cortéis muy pequeño. ¿Por qué? Porque la calabaza va a tardar más tiempo en hacerse y no me interesa que el champiñón se quede muy pequeño. Entonces, pues así, en trozos grandes. Más que os va a quedar mucho más bonito. Lo cortáis así por la mitad y luego cada mitad como en dos trozos. A este plato le he añadido, aparte del champiñón, este portobelo, le he añadido la seta sitake. Cada vez se están poniendo más de moda porque han descubierto que la sitake tiene muchísimas propiedades medicinales. De hecho, también existen en comprimidos y en polvo, en extracto. Porque resulta que tiene propiedades estimulantes del sistema inmunológico. Es una seta especial, la seta sitake donko, se llama donko. Esa es la que más propiedades tiene. Todas lo tienen, pero en especial esa. Las podéis utilizar si no las tenéis frescas o no las conseguís frescas, aunque cada vez es más fácil. Las podéis utilizar, yo dejo hasta los tronquitos, no pasa nada. Aquí no se tira nada. Las podéis utilizar secas, pero para ello tenéis que hidratarlas un poquito. Un poquito de agua, en un bolecito, ponéis unas setas, las laváis primero y luego ya las añadís. Y bueno, la verdad es que da un sabor muy potente. Secas es como todavía dan mucho más sabor. Son súper, súper ricas. Vamos a ver cómo tenemos esto. ¡Wow! Me quemo. Vamos a ver. Ya va cogiendo este colorcito. Y vamos a añadir las setitas. Fijaros que la cocina natural es muy fácil. Simplemente lo importante es conocer los ingredientes y sacarles el máximo partido. Procurar que sean ingredientes armónicos, que combinen bien entre ellos. Porque a veces en la cocina convencional se utilizan ingredientes que no tienen nada que ver uno con ellos y que no se potencian. En la cocina natural intentamos que todo eso no pase. Y que sean ingredientes que todos se apoyen unos a otros y que sean de lugar a una cocina curativa. Vamos a ver. Este está un poco caliente. Lo tapamos un poquito. Lo dejamos a fuego un poquito lento. Aproximadamente unos 5 o 10 minutillos. ¿Vale? Y seguimos con la recetilla. Bueno, estoy añadiendo los garbancitos y el caldo con el que he cocido los garbanzos. ¿Veis? Pues ya estoy terminando y lo que quiero es que de un hervorcito todo junto y que coja todo sustancia, que todo coja saborcito. Y ya está, ya está listo para emplatar. Esto lo voy a dejar aquí. Y esto ya lo apago. Le voy a enseñar un poquito de salsa de soja. Es opcional, ¿eh? O sea, esto tampoco... Pero una gotita, una gotita así por encima le va muy bien. Porque como que realza el sabor de los platos. Y además no olvidéis que es alcalinizante. Tenemos que intentar buscar alimentos que nos alcalinizen. Ya que la alimentación que llevamos normalmente es una alimentación bastante ácida. Y para todo tipo de enfermedades necesitamos siempre buscar alcalinizar los alimentos. Bueno, vamos a echar nuestro maravilloso guiso. Si es más invierno incluso podéis añadir más caldito. En otoño pues podéis añadir menos. O lo podéis poner seco también. O sea, no hay ningún problema. A este plato le vamos a añadir un ingrediente que es fundamental para problemas de estómago, bazo, páncreas. Como cualquier problema que necesitemos remineralizarnos. Porque son las semillas de calabaza. Son estas. Yo os recomiendo que las compréis si existen tostadas en el supermercado ecológico donde las tenéis. O si no, las compráis crudas. Y lo que hacéis es que las tostáis en la sartén un poquito sin nada de aceite ni nada. O sea, simplemente tostadas porque se asimilan muchísimo mejor. Son mucho más digestivas. Entonces, bueno, pues simplemente le añadimos unas pipas de calabaza por encima. Ricas en zinc. Se utilizaban antiguamente para problemas de parásitos intestinales. Y bueno, pues para muchísimos remedios naturales. Era muy típico. Y vamos a añadirle nuestro perejil también. Perejil que podemos utilizar en muchísimos platos. Incluso que podemos agregar, por ejemplo, una ensalada. ¿Vale? Es rico en hierro. Y nunca abusamos de él. Podemos utilizarlo todo lo que queramos. Normalmente lo vamos a utilizar siempre al final. Porque es cuando va a conservar todas sus propiedades. Picamos. Hacemos como un paquetito así. Es muy facilito de picar. Hacemos un paquetito y luego lo picamos así. Con varios golpes y ya está. Muy fácil. Lo añadimos así un poquito por encima. Y ya tenemos nuestro plato específico para nuestro estómago o bazopáncreas. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!